¿Qué es el traslado de las instalaciones de transporte colectivo? ¿Qué es el traslado de las instalaciones de transporte colectivo? El camino al trabajo, a la escuela o de regreso a casa se dificulta por la falta de educación de los demás usuarios, quienes además de ignorarlos y no brindarles ayuda, arremeten contra ellos sin importar las consecuencias. Son muy prepotentes, muchas veces te dicen que les estorbas el paso, que por qué estás ahí, el vagón del metro, no tenemos accesibilidad, ¿por qué? Porque la gente baja corriendo, sube corriendo, apenas te vas al sube. O sea, me ha pasado varias veces que apenas voy a subir cuando toda la gente ya me pasó por todos lados y me quedo afuera. Tengo que esperar uno y otro, hasta seis metros tengo que esperar para poderme subir. Es dificultoso porque la gente no va con prisa o ya lo hace de maldad, no sé, pero sí me han lastimado varias veces. Habemos gente que tenemos problemas de salud, discapacidad, pues no lo tomamos en consideración y ese tipo de cosas a veces afectan a estas personas o en este caso no afectan a mí, ¿no? Porque si voy caminando hay quien me patea el bastón, quien me avienta, quien me empuja, quien me ofende, quien me dice de cosas. En medio del ajetreo y el estrés que implica vivir en la Ciudad de México, los afectados denuncian que han sido agredidos en varias ocasiones, incluso expresan miedo de viajar y ya han tomado medidas para evitar dichas situaciones, como el caso de la señora Pascuala, que viaja desde San Joaquín hasta La Merced. Yo procuro agarrar esos horarios para en primera no tardarme mucho y en segunda, pues la gente que no me moleste, no me maltrate. Por eso hasta miedo me da salir, pero tengo que salir porque es mi trabajo. Si no salgo, no como. Ellos, los que tienen algún impedimento. Para trasladarse libremente, piden a los usuarios de la red de transporte que atraviesa por toda la ciudad ser más educados y considerados. Que tengan un poco de conciencia hacia la gente con discapacidad y que nos apoyen a nosotros que no vemos y a la gente con otras discapacidades, ¿no? Porque siempre, siempre necesitamos ayuda. Que demuestre la educación con la que le inculcaron sus padres y esa misma educación, lo que están, las gentes que llevan a sus hijos, al no hacer caso, es lo mismo que le están enseñando a sus hijos. Con imágenes de Arnold Maya e información de Jessica Jasmine Martínez, yo incluyo.